hola chicos buenas tardes bienvenidos a este en vivo del centro de gestión cultural mi nombre es claudia morales y la profesora de acuarela y el día de hoy en esto ahorita vamos a hacer un separador de libros listo voy a moverme para el espacio de trabajo y ya van a poderlo vale traigan sus elementos en agua acuarelas si no los tienen y podemos trabajar también con coro con colores pasteles lápices lo que tengan en su casa va a ser una idea bien sencilla para solucionarlo lo más rápido y efectivo posible vale entonces para mi transegundo y vamos para la mesa de trabajo como listo entonces vamos a arrancar entonces a hacer nuestro separador de libros el día de hoy les traigo una idea que es solucionarlo por medio de un patrón de hojas listo los patrones siempre se van a ver muy chéveres como en el papel y digamos que es una gran idea para hacer el separador vale entonces la idea es que practiquen si quieren en una hojita de papel un par de patrones de hojas entonces si quieren busquen especies que les gusten puede ser como digamos como estas hojas puntiagudas tipo palma si pueden intentar hacer un tipo de patrón por con la hoja que más les guste vale yo ya hice como mis pruebas y lo que hice fue pasarlo directamente al papel acuarela recuerden que nuestro papel acuarela por lo general va a tener dos lados dependiendo si es 100% acuarela no va a haber lados y si no va a tener un lado más liso y uno más corrugado vamos a trabajar por ese corrugado o el texturado vale entonces es importante como esto es pequeñito esto apenas tiene 66 por 18 más o menos tiene 1000 mi separador ustedes lo pueden hacer el tamaño del libro que estén leyendo pero es obligatorio que fijemos esto en la superficie yo tengo un papel bueno tengo un cartón corrugado sí pero ustedes pueden fijarlo a a su mesa directamente o si tienen un vidrio pueden fijar como lo fijamos con una cinta especial para papel o con cinta de enmascarar si tienen cinta de enmascarar pues varios de pronto los que ya están como en la clase ya lo ya saben cómo hacerlo pero si no vamos a pegar esa cinta varias veces a una superficie para restarle pegante listo entonces puede ser en la ropa o en el pantalón pero necesitamos hacer ese procedimiento varias veces listo entonces qué es lo que es lo que vamos a hacer vamos a fijarlo por todas las esquinas bien bien pegadito porque porque como es una es una tira tan delgada ustedes saben que el papel digamos dependiendo del gramaje va a tender a pandearse entonces en esta ocasión necesitamos fijarlo porque ya es bastante pequeño listo entonces una vez fijado vamos a arrancar a trabajar entonces les dije vamos a hacer unos patrones de hojas yo ya tengo unos acá tengo unas monsteras deliciosas tengo miren ustedes también pueden ver como hacia qué lado quieren como poner sus patrones tengo unas palmitas unas hojas más tradicionales pero les quiero como enseñar algo de pronto si quieren dejar espacios en blanco si como las monsteras tienen como huequitos pueden coger un color blanco y pueden como colorear el círculo si quieren que esa área quede blanca afilen bien su color blanco si tienen color blanco y colorean listo eso va a funcionar como una capa bloqueadora si su color es a base de cera si no llega a ser a base de cera necesitamos como trabajar con cuidado y no meternos como a esa sección vale porque ahí tengo algunos estudiantes que han coloreado como con sus colores y resulta que no que igual quedan sepultados entonces eso será prueba y error listo entonces si no está funcionando pues si quieren hagan una prueba en una tira y miren si queda totalmente sepultado o no la idea es como dejar esos pequeños espacios en blanco sólo como para esas costillas de adán o bueno como las conozcan ustedes esos son los únicos espacios en blanco que voy a dejar voy a manejar mi mi tira de hojas sólo con tonos verdes entonces vamos a preparar varios tonitos verdes listo voy a poner un poquito de agua no tanta en mi paleta recuerden tener dos vasitos de agua uno para agua limpia y uno que va a ser de agua sucia hidrato mi pincel y voy a soltar voy a soltar colores que quiero que mantengamos bien sí entonces a qué me refiero como mantenerlos bien sin alterar sí entonces voy a soltar un amarillo sí va a ser un aliado un color aliado entonces voy a dejar por aquí una cantidad de amarillo que nunca voy a volver a tocar o que voy a alterar de alguna forma y puedo poner como para no puedo tener otro segundo charquito de amarillo así voy a lavar el pincel entonces por ahora tenemos 22 aguas de color amarillo listo y voy a hacer un azul la mayoría tenemos dos tipos de azul cierto hagamos una mezcla entre esos dos azules listo vamos a dejar ese azulito por ahí a la mano ahora sí vamos a preparar verdes entonces la idea es que nosotros tengamos varios tonos de verde si podemos hacer los verdes con mezcla de amarillo y azul si podemos podemos o podemos hacer una nueva mezcla entre los dos verdes que ya existan en nuestra paleta la mía mis acuarelas tienen dos tipos de haber un verde limón que voy a soltar por acá miren que no estoy usando tanta agua así los patrones que vamos a hacer hoy no tienen tanta cantidad de agua entonces no es necesario preparar tanto pigmento tengo ese verde para no tener que lavar el pincel voy a poner dos verdes limón listo ambos se van a ver diferentes en un momento lavo con la barraquita en el pincel sí o a este amarillo que tenía por acá le pongo un poco de ese verde y le vamos cambiando esa pigmentación recuerden dejar un amarillo totalmente quieto que va a ser listo suelto ahora el otro color el otro verde que se llama verde profundo verde oscuro o verde esmeralda según sea la marca de sus acuarelas disuelvo tengo un nuevo verde ustedes pueden ir haciendo pruebas de color tengo una tira por acá pruebo si este es el nuevo verde el verde que tengo me gusta lo dejo allí y aquí tengo otro verde claro le voy a disolver también verde oscuro listo no voy a dejar ningún color así tan puro ahora para tener como una variada tonal lo que necesito es quemar un poquito el color para los que ya están conmigo en clase ya saben cómo cómo podemos quemar el color entonces este color verde es un color secundario cierto y mi amarillo y azul ambos primarios se vuelve secundario como lo volvería terciario agregando el color primario que hace falta cuál falta el rojo entonces tocó un poco de los dos rojos sólo un poquito voy a poner por acá si ven tengo muy poquito rojo y disuelvo con ese poquitico de rojo mi verde cambió ligeramente pero cambió este color ya no es 100% amarillo y azul tiene una pequeña cantidad de rojo y eso que mutara un poco ustedes deben digamos decidir cuál es el tipo de verde con el que quieren trabajar si lo quieren un poco más tostado más oscuro si yo por ahora sólo estoy jugando con estos como para que tengamos nuestra base de trabajo pero háganlo sus colores a su gusto y esto de quemar el color háganlo de a pocos porque si se les va mucho rojo este verde se transforma en café o en negro dependiendo de los del rojo que hayan utilizado listo aquí tenía un poquito de ese verde a ese verde le voy a poner algo de azul primario y tengo un nuevo verde listo entonces tengamos por lo menos son los cuatro verde citas vale voy a quemarlo también un poco para no dejarlo en secundario y ahora tengo este color bien oscuro me gusta entonces listo ya tenemos cuatro veces uno profundo uno intermedio un verde sin alterar y aquí tenemos un poquito de amarillo que tenía algo de verde vamos a ponerle verde limón y eso vamos a dejar un color por ahí bien brillante y este también se puede quemar ya les muestro entonces está este verde ustedes también pueden hacer otra cosa tengo este verde actuar listo pero yo podría conservarlo sin conservar por aquí una pequeña cantidad y vamos a quemarlo también entonces como lo quemó con el primario que nos hace falta por aquí un poco de este rojo y suelto bien ya sabe alteró y ahora se ve más tostado bien es como tostar el color pero en acuarela se le conoce como primario vale otro color que creo que podemos tener a la mano es un poco de café listo entonces aprovechemos y lo soltamos de una vez si yo no tengo café qué hago tengo un amarillo por ahí listo hago un violeta y al amarillo le voy poniendo de a pocos ese violeta y así tengo café en caso de que no tengan esa sería la solución no vamos a usar mucho pero no estaría de más tener este tono a la mano porque yo puedo quemar los verdes con rojo pero también podría con café listo entonces esa podría ser otra opción listo entonces resumen de lo que hicimos al momento yo voy un poco rápido pero recuerden que sólo tenemos una hora que hicimos fijamos el papel a una superficie es obligatorio si no tengo cinta especial para papel acuarela uso cinta de enmascarar bien pero recuerden que me la pego varias veces en la ropa para quitarle un poco de su capacidad como de pegar sí eso es lo que voy a hacer ahora practique unos patrones si yo ya los tenía como adelantados pero para practiquen los patrones de hojas entonces miren si tienen plantas en su casa miren las formas que tienen estas como más puntiagudas y estas que se llaman como cabeza de vaca o oreja de elefante como comúnmente se les conoce estos que son tipo palma que son más larguitas tipo monstera como estas sí inventense los patrones no tienen que quedar realistas y traspasen las a su papel si las están dibujando aquí directamente sobre el papel acuarela la recomendación es que lo hagan suave listo no marquen duro su patrón no dibujen lo más suave posible si casi que ni se vea esa es la idea no podemos marcar tan duro el papel porque en todo caso tendremos que borrar el grafito alcanza a soltar entonces necesitamos como que no suelte ya hicimos unos verdes no queremos alterarlos si ya marcaron muy duro borren pero miren hay una herramienta o un material que se llama goma limpiatipos con el limpiatipos yo tengo la facilidad de sólo tocar un poco mis patrones y eso ya me está retirando grafito si ven tiene mucho menos menos línea si ustedes no tienen esta goma limpiatipos pueden coger un borrador y básicamente con pequeños golpecitos hacer esto listo muy suave no vayan a borrar digamos que este fuera mi borrador y hacer esto no porque están maltratando el papel entonces con toda la paciencia del mundo suavecito golpes pequeñitos si no digamos como si ya lo hicieron muy rígido o algo así pues trabajemos los verdes bien oscuros vale eso sería como nuestro plan c en caso de que no puedan borrar no tengan borrado o hayan marcado muy fuerte el lápiz listo miren en ese poquito que hable le quite un poco de grafito ya con eso podemos trabajar entonces vamos a vamos a arrancar hoy voy a trabajar con un pincel muy delgado es un 1 si recuerden que eso viene por número 0 1 3 5 y así va aumentando voy a trabajar con uno que es este pequeñito entonces para quienes también ya están en clase conmigo y si no y si están trabajando con acuarelas les recomiendo que partamos de una técnica que se llama húmedo sobre mojada recuerden repasar bien su cinta listo que no se vaya a levantar por los lados como se trabaja húmedo sobre mojada voy a miren que acá tengo un pocito de agua sí entonces voy a voy a trabajar por especies listo entonces tengo una dos tres monsteres entonces voy a empezar con ellas vamos una por una hidrato el pincel y acaricio toda la hoja con agua bien se trata de humedecer el papel no de encharcar entonces como como sé que lo estoy haciendo bien o que lo estoy haciendo mal ustedes tienen que verificar como que la cantidad de agua que están colocando deje ver que el papel está brillante pero si ustedes ponen por ejemplo voy a hacerlo aquí muy exagerado si ustedes cargan con agua y ponen una gota que alcanza a tener un volumen que si voltean hacia allá el agua se pandea eso es un exceso de agua listo que hago en ese caso con el mismo pincel puedo secar y absorbo la cantidad de agua listo pero digamos si el agua tiene volumen o sea se alcanza a ver como separada o mucho más arriba de lo que sería lo plano o la superficie del papel eso significa que es un exceso de agua listo ahora si están poniendo muy poquita sí y se secó tienen que volver a ponerla listo siempre podremos en este punto hidratar todas las veces que sea necesario el papel listo entonces hidrato el papel y ya que lo hidrate vamos a ponerle colores listo entonces voy a coger ese azul que hicimos se acuerdan que dejamos un azul ahí como libre y le voy a poner azul le voy a poner azul solo a la mitad de la hoja puede ser puede ser por toquecitos lo empujó y lo llevo si solo se lo puse a la mitad sin dejar secar lavo mi pincel y cargo con un nuevo verde lo que estoy haciendo acá es una nueva mezcla de color listo tengo una base azul pero tengo este verde que se está transformando en un nuevo color entonces es posible es posible que la parte de acá ya esté seca si es así pues vuelvo cargo con agua y vuelvo y toco listo si están trabajando con colores pues directamente pueden hacerlo también por capitas pueden poner una capita de azul si quieren como colorear con azul y en encima eso sí suavecito vamos coloreando suavecito y encima otra capa de otro color les dije yo voy voy a manejar miren que tomé otro verde voy a manejar solo escala de verde listo bien dejo ahí quieto y me voy para otra especie que tenga igual otra monstera entonces miren acá tengo otra hidrato hidrato se acuerdan que había coloreado con blanco miren que acá se abrió la pintura si ven se abrió ligeramente se abrió ligeramente el color no está tan 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 oscuro sino que está ligeramente abierta sigo cargando con agua limpia y si acá se ve un poquito pongo agua listo y si a propósito como que la cinta quedará justo al borde del dibujo van a ver que se va a ver bien cargo con otro verde si quieren y cargo listo por ejemplo ahí tengo un exceso de agua si un exceso de pigmento de ahí mismo cojo para el resto de mis hojas vale esa también es otra opción si se nos va la mano con el pigmento hoy vamos a trabajar no con tanta pigmentación porque queremos solucionarlo si entonces tendríamos que esperar mucho a que se seque aquí tengo otra entonces lo mismo hidrato y si quieren démosle una capa de amarillo ese amarillo puro que habíamos guardado ahora sin dejar secar le pongo algo de verde listo dejo que el agua también haga lo suyo entonces me van a quedar partes más concentradas y otras más claras bien lavo dejo por ahí secar y seguimos con otras especies como el tiempo vuela voy a voy a cargar con agua vamos a darle un brillo fuerte a la mitad de esta hoja entonces hidrato voy a hacerlo un poco más rápido y cargo con un color medianamente oscuro y tengo esto listo miren que no toqué por la mitad solo toqué afuera y el agua hizo esto pero me queda una pequeña parte sin tocar lo vamos a dejar así listo ahora vamos a hacer aquí lo vamos a hacer directo cargue con otro verde si recuerden tenemos cuatro verdes pongo aquí este verde claro pongo verde claro en las puntas y antes de que se seque la o mi pincel cargo con amarillo y pongo acá listo al hacer eso me está jalando un poquito del verde oscuro y se está generando una ligera transición entre los dos tonos vale también lo puedo hacer al revés arranco con amarillo sigamos poniéndole el resto de estas hojitas y la o cojo el mismo verde que teníamos llevo ese verde listo apenas toco el amarillo hace como un mix de colores y una transición natural gracias al agua recuerden que este lo trabajé directo o sea húmedo sobre seco no hice húmedo sobre mojado sino me fui directamente con el pigmento al patrón listo aquí yo puedo hacer dos cosas tengo lavo el pincel y puedo tocar un poco en el centro y eso va a generar como va a ayudar más a la transición de color si me genera como un verde medio puede ayudarlo o si estaba lo suficientemente mojado lo hace solo listo vamos por otra vamos por esta que se llama como si cabeza de vaca o o oreja de elefante voy a hacer un color nuevo aquí y voy a soltar un azul muy oscuro que tengo hidrato suelto mi azul oscuro si ustedes no tienen un azul oscuro como este van a coger el azul que tengan más oscuro le van a poner un poquito de rojo y un poquito de café tengo este tonito y vamos a hacer una cosita con ese con este tono que hice listo o si quieren con un azul normal miren el color que hay ahorita de supremamente clarito voy a marcar unas venitas con este color listo entonces le voy a marcar las venas a este es un color clarito listo esta es la primera la que le vamos a marcar venas esto por acá viene por aquí y trazo todas esas lineas que haya marcado listo ninguna tiene como tanto trabajo o no me dediqué tanto a hacer venas ahora a esta también le quiero marcar como esa vena principal con este mismo tono listo lavo y vamos a hacer un color nuevo mientras eso se seca uno que no tenemos aquí tengo un poquito de agua voy a coger un pincel más largo y quiero que suelten un poco de azul primario ese azul primario se llama azul de prusia o azul de patos listo tengo este azul lavo mi pincel y le voy a soltar el verde oscuro y se como una especie de turquesa si es un color lindo voy a reservarlo por si se ofrece pero lo quiero lo quiero quemar como lo quemo con rojo tengo dos tipos de rojo voy a tomar un rojo que es un poco más rosa si o magenta que se llama rojo alizarín cargo y vengo esto ya me lo quemo pero necesito un poco más de ese rojo pero recuerden de a pocos si se nos va mucho sería un exceso listo tengo este tono quedo más hacia el mundo del azul pero funciona bien para lo que lo necesitamos listo mientras hicimos eso esa vena ya se secó entonces húmedo sobre mojado voy a poner aquí un puntico de agua para tenerlo más a la mano con este pincel que es más grande que es como un 3 cargo cargue solo la punta de mi pincel no todo y pongo agüita listo de nuevo si hay exceso de agua mi aliada la servilleta de cocina listo servilleta de cocina o servilleta normal voy y seco ese exceso de agua siempre tengan a la mano su servilleta de cocina entonces van secando si es mucha agua pongan agua listo miren que no vaya a quedar recuerden el agua tiene que quedar plana no puede quedar con volumen si tiene volumen eso es exceso de agua listo ahora con mi pincel delgado vuelvo al delgado cargo ese color que acabamos de hacer que era como agua marina que me puse rojo y pongo pongo sin dejar secar voy a agregar verde claro la o cada vez que cada vez que miren yo cargue aquí con verde puse verde pero yo en este momento necesito poner más verde claro yo aquí no me voy directo al verde claro porque lo que hago es que mi verde claro se está untando de ese azul que hice si entonces siempre tendré que lavar el pincel aquí pongo este de nuevo ya se está sacando la o cargo con verde claro y pongo verde claro listo vamos a trabajar el resto de la hojita que queda allí entonces vuelvo y hidrato por si se secó vuelvo y toco con agua limpia y vamos a hacer el mismo procedimiento cargo con ese azul que hice y sin dejar secar cargo con el verde claro o miren cómo se ve con otro verde ustedes decían con cuál se ve mejor yo lo quiero seguir con verde claro por ejemplo arriba que puse ese verde en este punto lo puedo tocar con el verde claro y tendré un color híbrido que se acerca más a lo que tenemos listo listo dejo secar ahora hagamos esta palma palmita como la trabajo puede ser directo o húmedo sobre mojado entonces para no tocar porque esto está mojado si sería un error apoyar ahí porque seguro me puede untar no quiero dañarla entonces voy a girar con eso no tengo que tocar ninguna otra listo recuerden como casi siempre les digo en clase pues los que los que me conocen y que están conmigo en clases es que la idea es que no toquemos tanto el papel cierto yo ya les he explicado que nuestras manos tienen una una grasa así eso es normal no importa que nos hayamos lavado las manos nosotros tenemos una materia grasa en las manos y que le pasa al agua con el aceite se separa si yo estoy tocando mucho mi papel a pesar de tener las manos limpias estoy dejando una grasa en el papel no me va a dejar entrar bien las aguadas listo puse agua solo en la mitad de esas palmitas como de esas hojitas como lo puedo trabajar podemos hacer algo como esto puntas o extremos de un color centro de otro color entonces podemos hacer tenemos aquí dos tipos de verdes podemos hacer verde claro o un tipo de verde claro en el centro toco centro 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 solo toque el centro lavo y ahora con un verde más oscuro toco toco bordes borde 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 me acerco al pigmento de la mitad si me acerco no tengan miedo de acercarse lavo seco cargo otra vez con ese verde oscuro y ahora toco el borde externo listo eso puede ser una opción o solo puntas oscuras también bien listo vamos a hacer lo mismo miren que aquí deje dos hojitas que cayeran encima de las otras si vamos a arrancar con las de abajo y le voy a volver a dar la vuelta hidrato hidrato mi pincel con agua limpia húmedo sobre mojado húmedo húmedo y hasta acá listo estas dos hojitas las dejo de ultimas lo mismo en la mitad pongo un tono que es más claro y lavo mi pincel y pongo el oscuro listo quiero que me muestren digamos los que están ahorita conmigo en clase y si lo están como intentando hacer este separador o si lo van a hacer despuesito quiero que nos muestre me lo pueden mandar a mí o pueden etiquetar al centro de gestión cultural entonces si ustedes manejan instagram pueden etiquetarlos si no lo siguen cultura piso raya piso javeriana en instagram los consiguen si no lo siguen todavía síganlos porque porque ellos ahí hacen un montón de cosas chéveres hacen también muchos en vivos conversatorios transmisiones de danza o sea ahí pasan muchas cosas chéveres entonces síganlo sí o no lo siguen y ahí nos pueden etiquetar para ver cómo les quedaron los separadores pueden hacer patrones de flores patrones de animales miniatura pueden hacer frutas los patrones funcionan muy bien para separadores de libros recuerden recuerden húmedo sobre mojado y me voy a ir con otro tipo de verde miren yo también puedo jugar tengo este verde y tenía por ahí algo de agua marina tengo un nuevo tipo de verde pensé en la libertad mezclé este verde con el agua marina que me había sobrado por ahí decen la libertad también de experimentar si tengo un nuevo tipo de verde y dejo quieto con este nuevo verde que me gustó en este mismo instante le voy a pasar la vena a esta palmita la avena principal listo bien vamos por la por esta y por esta chiquitita listo entonces húmedo sobre mojado si es mucho seco llevo el agua a todas las hojas y hidrato bien que no me quede como volumen recuerden si está muy 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 mojado o con la servilleta o con un pincel seco puedo absorber esa agua húmedo mojado húmedo sobre mojado se trabaja por lo general solo en nuestra primera aplicación es decir aquí el papel todavía no ha pasado por agua pero si digamos yo ya tengo aquí color por eso que estoy aplicando y le vuelvo a poner agua pues no 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 vale la pena porque el color se va a correr y si este es el color que planeé para este espacio pues no vale la pena sí entonces con este otro color pinto la otra mitad aquí tengo un color híbrido que si puedo tocar sin lavar el pincel que es una mezcla de agua marina y este último verde que aplique estando húmedo puedo tocar dos color con dos tonos me va a generar uno nuevo unas partes con el original unas partes con el segundo color y otras con un nuevo tono listo también podría tocar con azul por eso les dije como dejemos ese azul y ese amarillo ahí como quietico dejo secar me queda aquí una pequeñita la voy a hacer directa tome verde claro y aplico miren que también cuando están haciendo sus patrones o si ya los están haciendo como que no que en áreas tan vacías entonces tenemos esta propuesta pero miren como acá hay como un súper vacío aquí aunque no se nota tengo una hojita listo entonces vamos a pintar la hojita muy chiquita hidrato le voy a poner con azul puede ser tengo azul y sin dejar secar voy a tocar con un poco de verde listo listo aunque sea pequeña me está llenando este espacio vacío aquí tengo otra hojita hagámosla también entonces ya todas nuestras hojas ya todas y cada una de ellas tiene color su primera base de color listo vamos a hacer rápidamente una segunda capa en todas estas especies con cual habíamos arrancado con las monsteras deliciosas entonces qué es lo que vamos a hacer aquí acuarela directa entonces con los mismos pigmentos o si quieren ya variarlo tengo este verde por aquí listo entonces este verde lo voy a aplicar voy a girar porque por aquí hay cosas mojadas y no quiero tocar digamos eso es algo chévere que esto sea pequeño pueden moverlo para todas las partes que quieran me fui con un verde y aplico color bien esto está húmedo no está tan aguado yo puedo tocar otro color este no lo lave porque es un color híbrido y en este mismo instante puedo y en este mismo instante puedo tocar listo yo puedo hacer eso pero solo digamos no estoy lavando el pincel aquí adentro que sé que son los colores con los que puedo ser irresponsable entre comillas y puedo alterar pero mis originales son los del exterior que voy a conservar listo entonces aquí lavo puedo llevar un poco este pigmento aquí sí ya sé que este nunca lo voy a contaminar pero que los del centro sí se están mezclando un poco y un poco más listo pero también digamos yo sé que yo los digo como me lavan el pincel si no lo hagan pero aprovechen este ejercicio para darse esas oportunidades sí cuando ustedes ya tengan como más experiencia con el manejo del color pues ya saben qué va a pasar si se le va hace poquito del otro verde y demás pero al menos sepan con cuáles están siendo rigurosos y con cuáles no listo ahora esta parte de acá quiero que sea como una hoja una hoja mitad más oscura y una un poco más clara tengo algo de azul y voy a arrancar con una ligera base azul entonces esto no va a quedar azul oscuro sí porque le voy a poner una capita de verde tengo verde y justo en este mismo momento sin dejar secar estoy tocando entonces es algo muy lindo de la acuarela porque me deja ver un poco del azul pero también me genera como este nuevo tono de verde y aquí termina listo bien quedó una terminada vamos por la otra color claro color claro y aplico entonces aquí voy con un solo verde sí qué pasa si también voy a poner algo de ese amarillo por acá algo de café también hice un nuevo tono sí puse un poco de café por acá y lo mezclé al verde claro ahora tengo un color bastante tostado que también puedo usar que es este por qué no puede ser por eso les decía tengamos también por ahí un café ahí sí es como a su gusto sí miren que no no fui tan rígida con más o menos porcentaje de azul porcentaje de café no dense la oportunidad de mirar pero sí se dieron cuenta que sí quemé los colores sí es decir le puse un poco de rojo no usé los verdes tal cual salen de la paleta sí la invitación es a que jueguen un poco también con con sus tonalidades le voy a poner un poco de verde claro en este punto y miren que lo alcanza a aclarar y tengo un tono nuevo que no había planeado en mi paleta sí eso es algo algo chévere no todo es tan rígido de fabricación de colores y demás listo entonces vamos por la de abajo abajo tengo verde voy a coger un verde uno de los tantos que hicimos es como un verde medio y aprovecho porque al aplicar el húmedo sobre mojado si no lo hice con tanta dedicación van a ver partes muy irregulares entonces este es el gran momento para corregir o perfeccionar ciertos bordes que de pronto no con los que no fui tan cuidadosa vale este es un buen momento para hacer eso entonces jueguen también qué pasa si le pongo un poquito amarillo en este punto qué pasa si le pongo un poco de azul pero entonces miren que me están quedando varios tonos lo está generando como unos matices súper lentos tengo por ahí ese agua marina mezclé con un poco de verde y café hice un huevo verde como una especie de verde pino y se lo voy a poner al resto de mi hoja de mi hoja bien listo quedó esa vamos con la palma si quieren o con esta de acá arriba mejor con ese último tono que dice que es como un verde pino voy a trabajar de la siguiente manera cargo exterior nada más cargo exterior la o el pincel y aquí puedo hacer esto jalo un poco el color jalo un poco jalo un poco si eso me está quitando un poco ese ese borde tan marcado que tenía y me está generando una transición voy a cargar con un nuevo híbrido de color con un poco más de agua marina que tenía por ahí vena vena del medio con el pincel un poquito húmedo voy a borrar un poco más esta línea listo ahí lo que aseguré fue como dejar un brillo si hay un brillo dejo esa así hagamos esta entonces qué colores tenía como ese azul que hicimos con un poquito de rojo y café o ese azul muy oscuro de nuestras paletas aquí lo tengo voy a poner un punto por acá y repiso partes oscuras listo voy a trabajar solo como de a secciones entonces ya puse esta lavo cargo voy a poner este verde por acá un verde que podré alterar para no lavar el pincel tanto miren aquí lo puse en la parte del medio de la paleta ustedes pónganlo en la parte que que les parezca como más adecuado que ustedes sepan que van a poder jugar con él listo voy a arrancar también puede ser de claro oscuro entonces cargo miren que aquí casi no hay de ese azul también pueden dejarlo sin azul aquí cargo si se dan cuenta que hay unas partes que me están quedando más oscuras y no más claras eso es gracias a nuestra primera capa de trabajo igual ustedes también pueden reforzar el notito de ese azul un poco más oscuro y reforce un poco más ciertos lugares cargo con el verde claro estoy haciendo un poco rápido porque el tiempo se nos acaba cargo con el oscuro para remarcar ciertas partes oscuras listo bien dejo ahí sacar vamos por la palma puedo hacerlo delicado y se acuerdan que aquí habíamos trabajado como por secciones como bordes de un tono y medio de otro tono entonces puedo hacerlo tal cual como lo hice con los mismos tonos que había trabajado o encima puedo jugar con nuevos tonos listo entonces si el color base me había gustado con los mismos colores le pongo la segunda capa si quiero seguir jugando y experimentando con el color voy con unos tonos diferentes eso me va a generar unos nuevos verdes entonces vamos a hacer aquí un color como híbrido con algo de agua marina y voy al centro con este tono entonces para que haya una transición puedo coger solo el borde de arriba y lo marco listo con esa línea fuerte que estoy haciendo estoy arrastrando el color que había puesto en la punta lo marco en la mitad y lo llevo hacia atrás y también estoy marcando una línea que en carácter gráfico me va a hacer me va a hacer ver mejor como la palmito aquí estoy con un color un poco más claro sí, me estoy tomando como muchas libertades con el color bien y ahora vamos con las de acá si ustedes pueden ahí corregir ¿no? que hay una parte muy clara pues tomen otro color para aprovechar esas partes claras yo por ejemplo aquí quedan unas pequeñas partes claras tome el color más clarito y toco con el color más claro eso les va a asegurar unas luces también agradables y necesarias digamos ya en términos de volúmenes ¿listo? ojalá digamos como sean precisos de si trazo mis nuevas líneas solo en la parte de arriba entonces pongo la luz abajo si las tracé abajo entonces pongo la luz pero en la luz arriba pero decídense como dónde van a poner la luz o del color más oscuro o del color más clar no puede ser como está aquí arriba y está aquí abajo eso sí decídense igual este no pretende ser realista ni nada por el estilo pero para que haya como una coherencia visual sí, pues necesitamos ese orden o marcas de luz arriba o marcas de luz abajo entonces aquí solo estoy tocando la mitad y voy a coger amarillo tomé un poquito de amarillo y lo voy a pasar por abajo entonces este pincel es tan delgado que me deja pasar una línea por ahí aunque no parezca que esté haciendo algo estoy poniendo una franja amarilla justo con la parte más baja de cada hoja listo ahora vamos con estas dos cositas que me quedan de esta palmita listo entonces con un nuevo color voy a manejarlo de otro tono voy a pintar parejo listo en este caso pinto parejo y ya queda listo en este punto ustedes también ya pueden como ya digamos con una segunda capa de trabajo todo ya sabe más concreto hay varios tonos es lindo pero pueden empezar también a dar detalles yo por ejemplo quiero que esta vena sea así agua marina y más marcadita más fuerte entonces si ven como digamos contrastemos esta respecto a esta de acá abajo esta todavía necesita trabajo listo entonces aquí ustedes ya también empiezan a dar acabados como es un separador de libros no necesitamos como llenarlo de 5 capas puede ser algo más libre como esto entonces ustedes ya en este punto pueden empezar a hacer más detalles ¿cómo no? quiero que mi que esta hoja tenga borde entonces empiece a marcarle borde no, quiero que tenga las venas más marcadas entonces vuelvo y paso por acá y las hago más oscuras o les pongo una línea amarilla para que brillen un poco más bueno, eso lo deciden ustedes pero en este punto tenemos que dar ese tipo de acabados listo entonces aquí nos queda faltando esto, listo ahora, tengo que enseñarles una cosa ¿cómo quito la cinta? si estoy trabajando con cinta de enmascarar tienen que pedirle el favor o pedir prestado un secador le ponen secador caliente y la cinta se va a despegar tan fácil como esta la mía se despega fácil porque es una cinta que se llama washi tapes esa cinta la usan como para decoración entonces es una cinta delicada con el papel igual la quito con toda con todo el cuidado del mundo lo hago lento, lo hago con calma si me da miedo pues mejor le pongo secador caliente pero con esta cinta no van a tener problemas de rasgar el papel yo esta vez trabajé con un papel arches de 300 gramos listo yo tenía acá ya acabado dos para que ustedes vean cómo se ve entonces este es uno con el que estuve trabajando este tiene dos capas de trabajo lo mismo que estábamos haciendo en el otro otros verdes digamos que también fui como muy juguetona con los colores no respeté los que estaban por fuera pero adentro generé nuevos tonos y pasa algo lindo con la marge si ustedes quieren pueden dejarle este espacio o pueden perfilarlo con un exacto para que no nos quede borde blanco también pueden jugar con más colores yo aquí con este jugué con violetas así con verdes pero entonces el que hicimos ya casi finalizado tienen lo mismo dos capas y lo único extra que hice fue agregarles bordecitos listo les genero unos pequeños bordes casi de los mismos tonos pero los bordes le ayudan como a dar ese acabado final listo entonces eso fue nuestro separador ya saben cómo hacer más con colores en su tableta digital a lápiz que podemos hacer con esto lo podemos digitalizar o podrían mandar a plastificar esto o pueden ponerle un sellante para acuarela y simplemente los empiezan a utilizar así en sus libros entonces espero que haya sido de utilidad recuerden cositas que tienen que saber si nos van a etiquetar etiqueten a cultura también me muestran en clase si están conmigo mi correo morales.claudia.jabriana.deo.co por si alguien tiene dudas o quiere saber sobre cursos y si quieren saber sobre más cursos siempre visiten la página del CIDE en mi caso mis cursos ya están digamos avanzados entonces ahorita no tengo disponibilidad de cupos abiertos pero cada comienzo de semestre miren y miren todo el tiempo el CIDE por ejemplo ahorita hay charlas de alimentación yoga, meditación hay un montón de cosas y recomendadísimo sigan a cultura javeriana van a ver otros en vivos chéveres como momento de pauta tienen que saber que van a ver charlas de salsa van a ver en vivos de danza oriental de danza urbana van a hablar sobre la historia del tango van a ver cosas sobre narración oral o sea aquí todo el tiempo pasan cosas muy chéveres así que pendientes de las redes muchas gracias por su asistencia y nos vemos en una próxima en vivo listo chao muchas gracias que estén bien gracias 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 gracias